Buenas tardes a todos, bienvenidos a cada uno. Muchas gracias a toda esta gente, a esta banda que hoy me acompaña y que hicieron el honor de tenerme paciencia para cantar estos temas. Te regalo mi cintura y mis labios para cuando quieras besar. Te regalo mi locura y las pocas neuronas que quedan ya. Mis zapatos despedidos, el diario en el que escribo, Tiento de olvidar mi suspiro, pero no te vayas más. Porque eres tú, mi sol, la fe con el que vivo, la potencia de mi voz, los pies con el anillo. Eres tú, amor, mis almas de reír, a los que no sabré recibir, porque nunca por él vivir sin ti. Si algún día decidieras a dejarte nuevamente en el de aquí, cerraría cada puerta para que nunca pudieras salir. Te regalo mis silencios, te regalo mi nariz, yo te doy hasta mis ojos, pero quédate aquí, porque eres tú. Porque eres tú, mi sol, la fe con el que vivo, la potencia de mi voz, los pies con el anillo. Eres tú, amor, mis almas de reír, a Dios que no sabré recibir, porque nunca podré vivir sin ti. Si, si. Si, si, si. Muchas gracias.